El gato de los sábados, por Susan Ring. El gato de los sábados. Beto fue a ver a su amigo Chewie. Chewie tenía una sorpresa. La gata de Chewie tenía nueve gatitos. Este pequeño es mío, dijo Chewie. Se llama Cacahuate. Me gusta este, dijo Beto. Lo llamaré Pinto. ¿Quieres ayudarme a buscar un hogar para Pinto? Preguntó Chewie. Sí, ¿cómo te puedo ayudar? Preguntó Beto. Tenemos que hacer carteles, dijo Chewie. Pusieron los carteles por todas partes. Entonces vino gente a buscar los gatitos. La señora Pérez se llevó la gatita con la cola larga. Samuel se llevó el gatito amarillo y su mamá se llevó el gatito negro. María se llevó la gatita gris. Pronto, Pinto era el único que quedaba. Beto quería que Pinto tuviera un hogar muy bueno. Le pediré ayuda a mi abuela, dijo Beto. Beto habló con su abuela sobre Pinto. Tengo una idea, dijo su abuela. Pinto puede vivir en mi casa. Qué bueno, así puedo verlo todos los sábados cuando te visite, dijo Beto. Me encanta mi gato de los sábados, dijo Beto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!